A veces es buena idea combinar un dibujo con una fotografía. Si el dibujo no es demasiado elaborado, el efecto que produce suele ser bastante original. Incluso podemos hacer una animación con él. En este ejercicio vamos a combinar el dibujo de un monigote con la fotografía de una pizarra y vamos a dar la impresión de que el monigote se está escapando de la pizarra. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir mi dibujo con el GIMP y voy a seleccionar lo que está dibujado. Puedo hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, podría seleccionar el fondo, en este caso que es de un color bastante uniforme, blanco bastante uniforme y dar, seleccionar, invertir. De esta forma tendría seleccionado el dibujo. Otra forma sería seleccionar directamente mi dibujo. Vamos a ver también con la selección por color. Si yo pincho en mi dibujo, vemos que la selección es muy precisa porque hay distintos tonos de azul dentro del dibujo. Yo puedo mejorar esta selección variando el umbral de colores, de manera que cuanto mayor es este umbral, más rango de colores va a seleccionar alrededor de aquel color en el que yo pinche. Si vemos ahora, la selección ha mejorado bastante. Ahora sí que está seleccionado todo mi dibujo. Una vez que lo tengo, supongamos, por ejemplo, que mi trazo fuera muy fino, yo quisiera hacerlo más grueso, puedo aumentar mi selección con seleccionar, agrandar. También se podría encoger. Voy a darle seleccionar, agrandar. Vamos en este caso a agrandar un píxel y observad cómo efectivamente la selección se ha agrandado un píxel. Si yo ahora la rellenase de un color, por ejemplo, la relleno de color negro, voy a tener el mismo muñeco, pero con un trazo más grueso que antes. Bien, en este caso no me interesa hacer eso. Simplemente ya con esta selección voy a copiar y pegar. Podría hacer más cosas si quisiera, por ejemplo, podría con la varita mágica, seleccionar la cara y colorearla. Si yo quisiera, darle un color este, por ejemplo, rellenaría mi cara de este color. De acuerdo, lo mismo podría hacer con todos los contornos cerrados, como las manos o los pies. Bien, en este caso no voy a hacer nada de eso. Voy a coger simplemente el muñeco ya seleccionado. Voy a copiar. Voy a venir a mi imagen de la pizarra y como siempre que copiamos algo, lo vamos a hacer en una capa nueva. Y aquí ya voy a editar. Pegar. Aquí tengo mi monigote ya pegado en la pizarra. Como se supone que está dibujado con tiza de color blanco, voy a colorearlo de blanco, simplemente arrastrando el color blanco hacia mi dibujo. Y ahora ya voy a modificarlo. Voy a reducir su tamaño. Y voy a moverlo. A moverlo de tal manera que este pie del muñeco quede apoyado aquí en la pizarra. Una vez que lo tengo ya, lo anclo y ya tendría mi montaje hecho. Para mejorarlo un poco, lo que voy a hacer es, en esta zona del muñeco que se sale de la pizarra, le voy a dar una sombra, como si proyectara una sombra sobre la pared, para dar un efecto un poco más de profundidad. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar otra vez mi dibujo. Estoy en la capa en la que tengo el dibujo. La selección por color, selecciono el fondo transparente y ahora con seleccionar, invertir, selecciono el muñeco. Como yo lo único que quiero en este caso seleccionar es este trozo de pierna, voy a coger la selección rectangular. Y de todas las opciones que tiene, sustituir la selección actual, añadir a la selección actual, extraer de la selección actual e insertar, intersectar con la selección actual. Voy a elegir esta última. De manera que la selección que me va a quedar va a ser una intersección de mi muñeco con el cuadrado que yo hago, el rectángulo que yo haga ahora. Vamos a seleccionar. Y efectivamente, si veis, me queda como selección simplemente la parte de la pierna y el pie que están fuera de la pizarra. Bien, una vez que lo tengo seleccionado voy a aplicar un efecto, un filtro de sombra. Sombra arrojada. En este caso, este es el desplazamiento en X y en Y. Es lo que se va a desplazar la sombra de mi dibujo hacia la derecha y hacia abajo. Vamos a darle un poquito más. Y el radio de desenfoque me va a decir cómo de desenfocada va a estar mi sombra. Yo lo voy a poner un poquito menos para que la sombra sea un poco más nítida, se note más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 7. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la sombra bajo el dibujo. Le da una sensación de profundidad. Vamos a quitar la selección y observar cómo ha quedado. La selección y observar cómo ha quedado la selección y observar cómo ha quedado la selección y observar cómo ha quedado. La selección y observar cómo ha quedado la selección y observando qué ha quedado la selección y observando. Gracias.